¿Qué es la piedra de la inteligencia, felicidad y autoestima? Alejandrita, la piedra de la inteligencia, felicidad y autoestima. La Alejandrita es una piedra preciosa que posee un color verde oscuro que al ser expuesta a la luz emite destellos de color rojos y violetas. Esta piedra constituye una variedad del criso verilo, uno de los minerales más duros que existen. Asimismo, la característica más llamativa de esta gema y que le suele dar más valor monetario es que tiene distinto color según cómo le dé la luz natural o la luz artificial. Llamadas así en honor a un zar ruso, las más puras son las verdes a la luz solar y que al ser impactadas con la luz artificial se vuelven rojizas. Estas suelen ser muy escasas y su tamaño es muy pequeño, siendo así un cristal ideal para tratar tumores y dolencias muy graves. Ayuda a la creatividad e inspira imaginación. La Alejandrita se considera una piedra de muy buen augurio. También tiene la fama de ayudar a la creatividad e inspirar la imaginación. Es utilizada también para desarrollar el hemisferio izquierdo del cerebro, para promover un equilibrio entre la mente, el cuerpo físico y el cuerpo del usuario. Muy utilizadas también para tratar afecciones óseas, como la artritis, artrosis, entre otras enfermedades. Por su color verde es muy utilizada para descansar la vista mediante la meditación y para estabilizar las energías en ambientes que están intranquilos. Esta piedra es capaz de atraer también una buena fortuna y también abundancia. Se dice que es la piedra de la transformación y que asiste al usuario en cualquier proyecto en el que se vaya a iniciar en la vida. También se dice que es una piedra mágica porque cambia de color según el estado de la persona que la lleva consigo y por anunciar peligro en determinados ambientes o situaciones. También se utiliza en la curación con cristales, ya que se dice que la misma posee muchas propiedades curativas en el aspecto físico y en el aspecto psicológico de las personas. Ayuda a canalizar la energía positiva y los pensamientos y a su vez esta piedra ayuda a ahuyentar el mal de quien la aporta. Previene las enfermedades. También se la conoce por su uso para prevenir la aparición de las enfermedades asociadas al páncreas y al vaso. Esta piedra es un reparador áurico, ya que permite que se vayan incorporando al campo las elevadas vibraciones espirituales que se tienen que acoplar al sistema de los chakras que posee el cuerpo. Con este mineral es posible la realización de elixires por el método del agua-sol. Este proceso se lleva a cabo poniendo la alejandrita dentro de un frasco de vidrio y se cubre la piedra con agua destilada y vino blanco de buena calidad por partes iguales. Este frasco se saca al exterior para que reciba la luz del sol y se expone también a la luz nocturna durante siete días consecutivos. Simboliza la polaridad del hombre. Esta piedra simboliza la polaridad del hombre, es decir, el constante cambio emocional al que está sometido diariamente y también simboliza la maldad y la bondad que se encuentra en el mismo y como estos sentimientos convergen entre sí, formando así un ser humano completo y creando un equilibrio emocional. ¡Gracias!